es el oricha del hierro como ya lo hemos visto en nuestro canal es el oricha de las armas los metales ya de las guerras uno de los orichas o de es uno de los orichas donde se encuentran donde se encuentran hecho o un ocho si os un cardero de tres patas como ya dijimos con su cadena bueno como ya sabemos que el oricha o un es el oricha del ladero del trabajo fíjense lo que estoy diciendo el oricha del trabajo el que te consigue los empleos vamos a ver los diferentes las diferentes propiedades que tienen las herramientas en un vamos a empezar jun que representa la formación de nuestro carácter y las cualidades humanas que tenemos también cualidades personales vienen el acto de vivir y sobrevivir ya no forma para desarrollar un nivel de conciencia uno no deja quebrantar nos fortifica para llegar a nuestra misión a nuestro camino a nuestra oje a nuestro objetivo el pico representa romper obstáculo y romper todas las cosas malas a vida y por haber de vicio rompe todas las cadenas a vida y por haber pasadas antepasadas y aquí ahora a mente y de la vida a las cadenas de la mente de la vida sigamos siendo libre y solo una mente libre puede vivir libre puede vivir libre uno tiene miedo y está dispuesto a transmitir tu valor todo el valor que él tiene está dispuesto a transmitir te lo para que nosotros encontremos una vida mejor bueno y ahora nos vamos al machete el machete representa apertura venir camino en el bosque a la vida a tu a tu a tu destino ayuda a atraer la civilización nos hace abrir la mente y da libertad cuando uno está amarrado en problemas y no es la solución el machete habla de la victoria bueno la asada la asada va a representar la habilidad de ser productivo también va a empezar como una idea que se planta y se recoge es decir como una semilla que tú la siembra y recoge el fruto se olvide que la tierra rinde después de muchos esfuerzos es decir cada sacrificio tiene un beneficio el rastrillo representa el orden en el desorden líneas que hace el rastrillo dibujado en la tierra estamos dibujando las energías del agua de la fuerza necesitamos en la vida también este fuerzas para poder avanzar también con esto con este instrumento quitamos todas las piedras que se nos atraviesen en el camino para lograr el éxito la lanza la lanza nos ayuda a levantar cosas que son pesadas como nuestro pensamiento nuestras energías cuando están muy derrumbadas pues eso nos ayuda a eso cuando estas cosas pesadas son más grandes que tú o no nos ayuda a liberar lo de estas cosas pesadas nos ayuda a liberar lo de el enemigo principalmente cuando hay demasiados enemigos a nuestro alrededor con este instrumento nos enseña a ser valiente ya no rendirnos la flecha de 8 si está lista para disparar representa al cazador en cualquier momento puede disparar a su casa bueno como decir a su presa perdón bueno ogún y ocho si siempre trabajan junto aunque ogún aunque llevaba el machete y era muy fuerte no podía alcanzar la casa y ocho si aunque disparaba no llegaba debido a tanta maleza por eso se juntaron y se juntó la casa y la fortaleza de ocho con el machete ocho iba derribando toda la sierva con su machete y ocho si iba cazando la presa y así se unieron ellos por eso en ogunda masa en la unión está la fuerza y esto formaron una fuerza inquebrantable se unieron para tener más el poder y poderse ayudar el uno al otro son dos poderosos son muy poderosos el yunque él transformaba los metales él creaba y los creaba y lo transformaba estos metales la los instrumentos las herramientas de ogún fueron creada para ayudar al mundo simboliza la ayuda la la ayuda diaria el cambio el esfuerzo y el trabajo toda persona para vencer y recuperarse a sí mismo ser cualquier situación que tenga eh durante eh el paso que tenga en el camino en esta en estas tierras aunque muchos hay muchas herramientas que tienen mucho significado por hoy vamos a darle estas enseñanzas para que ustedes tengan conocimiento que las herramientas de ogún tienen significado y aquí les dejo para los hijos de ogún que estén que estén pasando por una situación de guerra o de enemigo que se quieran librar de los enemigos estén y obtengan una guerra en su camino es muy importante darle obvi al santo darle coco al santo para preguntar si esta obra así es buena para salir adelante bueno qué vamos a hacer vamos a coger un clavo de estos diogún vale del caldero de ogún si es posible hay que pedir permiso ya ese ese clavo grueso el clavo grueso que tiene ogún en la pantalla lo pueden mirar ese clavo lo vamos a calentar a tizón no la podemos calentar en el fuego a menos que ya sea urgente que no tenga otra cosa si puede conseguir carbón porque ogún trabajó con todas esas cosas son los elementos de la tierra usted tiene que conseguir carbón ya la leña irá si tiene la posibilidad de hacer una fogata pequeña y poner ese carbón entre ese car perdón ese clavo grande de línea en esas llamas mejor todavía que el clavo se le vea el furor del fuego por dentro ahí en la pantalla se lo dejo cómo tiene que quedar el clavo que el clavo el hierro se vea rojo del calor del fuego ese rojo del clavo del fuego lo vamos a meter el clavo de línea dentro de un cubo con agua al coger el clavo lo vamos a entrar en un cubo con agua y va a ser como un volcán y lo vamos a dejar ahí hasta que el clavo el humo se vaya en ese momento que usted está poniendo el clavo lo está utilizando usted tiene que rezarle o hacerle un suyere o hacerle un monforibale ogún hacerle un suyere ogún y pedirle a ogún cantar la canción de ogún si se la sabe y así no hacerle un suyere que lo pueden encontrar en youtube usted pone suyere a ogún canto a ogún con el cantar ya usted está rezando también si no pongo una canción de ogún y trate de aprendérsela con su propia con su propio aliento con su propia boca no y vamos a cantar lo que vamos a decir lo que queremos es importante darle un vi al ogún para saber si con esta obra podemos seguir adelante y librarnos de los enemigos esta obra es oculta mucha gente que la van a necesitar la van a encontrar esta obra también pueden hacer a las personas que son espirituales ya tiene que ser que se encuentren en guerra que ya están que están guerreando con mucha dificultad y no encuentran salida y cuando no una cosa es otra y si no es la misma cosa arriba de ti no hay manera que tú te libres de ese enemigo o de los enemigos que quieran que te estén persiguiendo que tengas juicio siempre y cuando sea justo porque hay personas que quieren ganar juicio y no tienen la razón y quieren ganar ese juicio por encima de todo y después el karma es que se reparte en tu vida porque después te lo quitas de otra forma entonces si tú quieres ganar un juicio haz lo que sea justamente siempre y cuando la ley te acompañe y la suerte te acompañe porque ahora en día caballero hay mucha maldad hay personas que van con la verdad y pierden el juicio y hay quien va con la mentira y lo gana por lo tanto es importante hacer rituales cuando tú tengas tu propia verdad cuando tú sepas que cometiste un error es importante pedir perdón por todas las cosas que están pasando por el daño que tú le hiciste a esa persona para que esa persona se libere y te libere a ti porque eso te va a pasar factura tarde o temprano por lo tanto les deseo mucha suerte ese baño se hace solamente una vez no se hace tres ni cuatro solo una vez y vamos a pedirlo es importante ponerle un melóncito con un cuchillo por debajo para que suelte toda esa agua el melón sea cualquier melón y esa agua va refrescando o con si no lo puedes hacer así por melón corta el melón por lo arriba de un ya en masa ya y baña todas las herramientas de algún con ese melón lo aplasta el melón lo aporrea y metes las herramientas de un ahí con su velita y le va pidiendo un la semana for y vale y le cantas o con y dile que te libre de la batalla de los enemigos de la envidia y de todas personas maliciosas y pide que tú quieres gente maravillosa y yo lo pido yo quiero gente maravillosa en mi vida en mi canal y en mi alrededor porque yo soy maravillosa igual entonces yo voy a traer el equivalente a lo que yo soy si yo soy maravillosa voy a traer gente maravillosa pero yo así lo quiero por lo tanto que vengan a mi canal y a mi vida gente maravillosa gente próspera gente inteligente gente que sepan escuchar y que sean rápida aprendiendo rápido bendiciones quiero más cosas en esta semana siento mucho la voz porque tengo mi alergia y la alergia a veces pues cuando hay el cambio de estación ya lo saben mis seguidores pues me hace muchísimo daño pero aquí estamos por encima de las dificultades junto con algún que nos representa en el día de hoy que conste bendiciones see you later y 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